Para exportar una imagen de 360 grados vamos a crear en la escena un elemento que se denomina Scene Capture Cube. Este elemento es una cámara que vamos a posicionar dentro de la escena para establecer el punto de vista desde donde se va a realizar la captura de la pantalla. Lo ubicamos en alguna posición de la escena y a partir de aquí vamos a crear un material en una carpeta que he hecho expresamente Capture y en esta carpeta con el botón derecho o con el botón Add New hacemos en el apartado de materiales la opción Cube Render Target. Este material que lo vamos a denominar Captura 1 va a ser el material asignado a este elemento de cámara. Esta cámara tiene un slot de Texture Target que es donde vamos a enlazar este nuevo material. Automáticamente se realiza una miniatura de esta captura que vamos a configurar con una mayor resolución. Haciendo doble clic en este apartado vemos el espacio de Size X y aquí vamos a poner 2048. Para aumentar la resolución siempre con valores dobles. Entonces guardamos, cerramos aquí y para exportar la imagen que ya tenemos en esta posición botón de la derecha encima del elemento y hacemos Asset Actions Export. En una carpeta del proyecto en la que estoy, en una carpeta creada a propósito, Capturas, denomino a la imagen Captura 1 y vemos que la extensión es HDR, guardamos y el último paso va a ser crear un panorama a partir de esa imagen que hemos exportado. Lo vamos a hacer con Photoshop, abrimos la imagen, la captura HDR y convertiremos la imagen en una imagen panorámica. Para eso, primero de todo, vamos a transformar la imagen en un modo de 8 bits para poderla luego guardar como JPG. Si quisiéramos, en este caso, el único parámetro a modificar es el método, dejándolo en Exposición y Gama para que no se altere el original. Aceptamos y ahora ya podemos guardar la imagen como un formato JPG. De la otra manera no sería posible. Muy bien, guardamos con el mismo nombre, Captura 1. Guardamos. El hecho de utilizar estas capturas es para luego tener la posibilidad de ver de forma inmersiva con algún sistema de realidad virtual estas imágenes. En Photoshop es posible hacer esa simulación. Desde el menú 3D tenemos la opción de crear un panorama esférico a partir de esta capa. Con la opción panorama esférico, nuevo panorama de capa de las capas seleccionadas. Vamos a ver el resultado. Ya lo tenemos aquí y con el cursor podemos desplazar la imagen y tenemos la sensación de estar visualizando un panorama esférico. Por otro lado, este panorama se puede exportar desde la misma pestaña 3D, panorama esférico, exportar el panorama. Y podríamos generar, como vemos aquí, un JPG del mismo tipo de la misma imagen. Podemos poner panorama 1 y ya tenemos la imagen definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!